Emprender a los 70 es lo que hizo el Keyensen desafiando la discriminación por edad. Lleva cuatro años diseñando y vendiendo lo que ha bautizado como City Caddy, una fusión de andador y carrito de la compra. La familia y los amigos la ayudaron a financiar su emprendimiento. Un préstamo bancario era impracticable dada su edad. Cuando el que cumplió 65 años no quería jubilarse de su trabajo como profesora de diseño, pero se vio obligada a hacerlo. Dice que el mercado laboral en Alemania necesita más flexibilidad. Lleva cuatro años diseñando la violencia. ¡Gracias!